En todas partes del mundo Tienen su distinto dicho Y yo les voy a enseñar ¿Cómo se dice señorita en chino? ¿Cómo se dice señorita en chino? No ta' usao, no ta' usao ¿Cómo se dice señor en chino? Si ta' usao, si ta' usao ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? Chin champú, chin champú ¿Cómo se dice náhuatl en chino? Chin lan chan, chin lan chan ¿Cómo se dice con permiso en chino? Quítenche, quítenche En todas partes del mundo Tienen su distinto dicho Y yo les voy a enseñar ¿Cómo se dice ministro en chino? ¿Cómo se dice ministro en chino? Chantullón, chantullón ¿Cómo se dice minigual en chino? Chelopín, chelopín ¿Cómo se dice desnudo en chino? Chinadan, chinadan ¿Cómo se dice solterona en chino? No plopón, no plopón ¿Cómo se dice matrimonio en chino? Ya plopón, ya plopón ¿Cómo se dice trabaja en chino? Chin galín, chin galín Chantallón, chantullón, latín ¡Suscríbete a mí! Chantallón, Gracias por ver el video